Tengo dos monedas pa'l barquero cuando muera Andando por la carretera, llévame a donde quieras La llama crece, se hace fuerte, calienta la esfera Quitando el frío de mi hueso, pero no hay manera Lágrimas en zigzag, caída en espiral Después de saltar de mortal encima de un cristal Muchos habláis de moral y me parece cómico Aunque estuviese flaco, sigo con un peso atómico Crónico Vivís en Matrix, elige qué pastilla quieren, quiere que sea fácil Tenerte a la merced del resto para seguir dócil Que pienses menos, que sean menos, que empuñes un fusil Dame un beat y monto un banger Tras líneas enemigas, un cartel, grita danger Llenas carroñeras, llenas de sed, de hambre Tu vida dirigida está colgando de un alambre Hermie, please, déjame escapar de aquí Dame motivo pa' vivir, fuerza pa' sobrevivir Mucho amor para sentir, menos mal para escribir Tablas para describir, todo lo malo que hay en mí Los pájaros volaron con instinto migratorio Las páginas en blanco marcarán otro episodio Las almas pagan por un mundo a tasa al agobio Y entre tantos seres humanos me siento un microbio Si sigues buscando un porqué Puede que al final te quedes sin opciones Al final se escapa tu tren Por el camino ya habrá más estaciones Si sigues buscando un porqué Puede que al final te quedes sin opciones Al final se escapa tu tren Por el camino ya habrá más estaciones Subtitulado por Jnkoil